Google firmó un acuerdo con el gobierno de El Salvador para convertir a nuestro país en el Centro Tecnológico de Centroamérica. El presidente Bukele viajó a la sede de Google en San Francisco para reunirse con sus máximos directivos y firmar el acuerdo. Google, una de las empresas más grandes del mundo, abrirá una oficina en El Salvador para modernizar en los próximos siete años diferentes áreas de nuestro país. Atención médica Google usará inteligencia artificial para que todo el sistema de salud tenga información compartida en tiempo real y que podamos ofrecer mejores diagnósticos y tratamientos más oportunos. Educación Google nos ayudará a implementar una plataforma educativa unificada para que directores, docentes, padres y toda la comunidad educativa tengan las herramientas necesarias para enseñar a nuestros niños a tomar decisiones, resolver problemas y aprender de una manera dinámica e intuitiva. Gobierno digital Google facilitará los procesos y proyectos del país al digitalizar y reorganizar permisos, facturas y otros documentos requeridos para agilizar la ejecución de obras, así como reducir tiempos y eliminar trámites burocráticos para las inversiones privadas nacionales e internacionales. Este acuerdo abre las posibilidades para que nuestro país use infraestructura tecnológica e inteligencia artificial en otras áreas, como el tráfico, la seguridad y la mejora de los espacios públicos. Google no solo invertirá en El Salvador, sino que traerá nuevas tecnologías para nuestro país, colaborará en la mejora de los servicios públicos y por ende en la generación de empleo y el crecimiento de nuestra economía. El Salvador será el primer país de América Latina en adoptar la infraestructura y todos los servicios de la tecnología de Google, que también estarán a disposición de las empresas locales para acelerar su crecimiento y su transformación digital. La alianza con Google reafirma que El Salvador es el mejor país de Latinoamérica para invertir en este momento. Somos el país más seguro de la región y tenemos incentivos para los inversionistas, estabilidad política, seguridad jurídica y todas las condiciones para desarrollar nuestro potencial.